Aunque tú no lo creas, esta ciudad tiene dos caras. La más famosa, la que todo el mundo conoce y de la que todo el mundo comenta. La historia de la primera capital que los españoles fundaron cuando llegaron al nuevo continente. Esa que me muero por mostrarte para que juntos la descubramos. La historia de la primera capital de América. Pero hay otra cara de esta ciudad que por alguna razón que desconozco completamente y que pretendo descubrir en esta aventura, es la otra cara de la ciudad que, me atrevo a decir, muy pocos canales de YouTube, por no decir ninguno, se ha atrevido a mostrar. En esta aventura quiero que me acompañes a recorrer la ciudad de Santo Domingo por completo. Porque por primera vez en esta plataforma te voy a mostrar las dos caras de Santo Domingo, la capital de República Dominicana. Bueno, creo que no hay mejor manera de comenzar este recorrido para conocer las dos caras de Santo Domingo que desayunando comida típica dominicana. Y bueno, ya me estoy reencontrando acá con un amigo que seguramente ya tú conoces, lo has visto en este recorrido, querido William Ramos. ¿Cómo estás, hermano? Contento, mi hermano, de traerte aquí, porque este lugar, además de que vas a probar el mangú dominicano típico, o sea, un desayuno típico dominicano, vas a probar uno de los mejores cafés del país. Querido William, yo quiero que tú me explicas un poquito en qué consiste este plato típico dominicano, porque veo que tiene muchas cosas a la vez. Tengo entendido que esto es lo que es el popular mangú, pero también vemos que hay como quesito, hay huevo, también hay un poco de salami. ¿Así se sirve regularmente el mangú? Así se sirve tradicionalmente, inclusive un término jocoso es que a ese plato le llaman los tres golpes. Los tres golpes, que es el mangú, salami y huevo frío. William está haciendo trampa, él no pidió mangú, él pidió en este lugar un croissant. Claro, lo que pasa es que ya el mangú yo me lo hago en mi casa. Momento importante en este video, mi primera vez probando mangú acá en República Dominicana. Uno, dos y tres. Es una explosión de sabores en tu paladar. Quesito, salami, huevo y por supuesto, esto es divino, que es mango acompañado con cebolla. Amigos, qué buen desayuno dominicano nos estamos metiendo. Vamos a probarlo de una vez. Uno, dos y... Ciertamente es otro nivel, hermano. Mi tigre, el tigre mayor, muchísimas gracias por haberme traído para acá. Y lo que sí te puedo decir es que creo que veremos a William más adelante en otras aventuras, ¿verdad? Creo que sí. Y muy interesante la aventura que viene por ahí, así que estén muy pendientes. Uff, después de ese riquísimo desayuno y de algunos minutos recorriendo la ciudad, hemos llegado a un lugar que sin duda alguna tenemos que repasar porque para conocer bien un sitio tenemos que conocer su historia también. Estamos acá justamente en la zona colonial de Santo Domingo. Pero como te puedes imaginar y muy bien lo sabes, me encanta hacerme acompañar de personas que conozcan de fondo, de cerca, su historia. Y para eso me he querido acompañar con alguien que si tú eres acá de República Dominicana, seguramente lo conoces muy bien. Y si no, te quiero presentar a Gary, pero mejor conocido como Andariego. Querido, ¿cómo están? Feliz de que estés aquí, de que de primera mano puedas conocer la historia de la ciudad primada de América. Así es. Y bueno, tú me has hecho citar en este increíble lugar que yo te voy a dejar que tú mismo lo presentes. Esta es la fortaleza Osama, la primera fortaleza construida en todo el continente americano. Y desde aquí vamos a poder ver cómo inició la historia del descubrimiento de América aquí en Santo Domingo. Bueno, después de algunos escalones subiendo, hemos llegado a un sitio elevado acá en este lugar y Gary nos va a comentar un poco de qué se trata. Esta, como les dije anteriormente, es la primera fortaleza construida en todo el continente americano. Del otro lado del río podemos ver dónde inició la construcción de Santo Domingo como ciudad. El hermano de Cristóbal Colón, Bartolomé Colón, decidió en 1496 construir su ciudad aquí. Pero en el 1502, Fai Nicolás de Obando, que era el nuevo gobernador que venía de España, la trasladó a este lado porque obviamente era el lado donde pertenecía la ciudad, era el lado más adecuado. Empezó por aquí. Aquí tenemos la primera fortaleza y luego la primera calle que es por donde vamos a dar un paseíto. Gary, me han comentado que la casa que se encuentra detrás de nosotros es muy reconocida y perteneció a Rodrigo de Bastidas. ¿Quién fue este personaje? Rodrigo de Bastidas fue el explorador español que conquistó Panamá. Zarpó de aquí, esta era su casa, en Calle Las Damas, la primera calle de todo el continente americano. Estamos caminando sobre la primera calle de toda América. Exactamente. Oh, wow. Y ahora vamos a ver una casa muy importante aquí. Listo. Unos pequeños pasos más adelante encontramos la casa que fue de Hernán Cortés. Claro que sí. ¿Y que hoy en día qué es? Es la Embajada de Francia. Oh my God, ulalá. Exactamente. Bonjour. De conquistar a México a la Embajada de Francia. Caminar la calle Las Damas es encontrarte con pequeños detalles por todas partes, como por ejemplo, esa casa que se encuentra a nuestra izquierda fue la última morada de Cristóbal Colón acá en América. Hoy en día está un poco abandonada, ¿verdad? Está cerrada, pero probablemente en tu próximo viaje a República Dominicana vamos a encontrar algo aquí. Y justo aquí está lo que fue la casa del gobernador de la ciudad, Nicolás de Obando, el encargado de estructurar esta nueva Santo Domingo. Y hoy en día es el Hostal Nicolás de Obando, uno de los hoteles más hermosos que hay en la ciudad. Oye Gary, pero frente al Hotel de Nicolás de Obando encontramos a una edificación que ha servido, según lo que me has contado, para todo. Iglesia, teatro, panteón. ¿Qué le ha faltado por ser este edificio? Mira, esta fue la última edificación construida por los españoles aquí en la ciudad colonial. Es de 1700 y algo. Pero dentro hay algo muy importante. Está enterrado el primer presidente de la República Dominicana. ¿Y se puede entrar y se puede ver? Sí, bien, vamos. 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 La República Dominicana tiene una historia media compleja. Nosotros podemos celebrar prácticamente dos independencias. La primera, que es la de 1844, que logramos la independencia de Haití. Realmente España nos había descuidado y la hermana República de Haití, que consiguió la primera independencia de todo el continente y fue la primera República Negra del mundo, que eso hay que decirlo, no ocuparon por 20 años. Realmente nosotros conseguimos esa independencia, que es la independencia de Duarte, Sánchez y Mella, los tres padres de la patria que están enterrados en el Parque Independencia. Y luego, al conseguir esa independencia, Pedro Santana, que fue el primer presidente de la República Dominicana y luego dos veces presidente de nuevo, nos anexó a España. Y nosotros conseguimos nuestra segunda independencia, que fue la restauración de la independencia de Gregorio Luperón, que fue prácticamente volver a ser libres nuevamente. Podemos celebrar la independencia nacional, la restauración de la independencia, pero si nos vamos un poquito atrás, tenemos una independencia que es la independencia efímera, que fue la de Núñez de Cáceres, que solamente duró unos cuantos meses porque él declaró la independencia, pero no lo consiguió. Me llama muchísimo la atención que cuando entras al Panteón Nacional, de lado a lado te puedes encontrar como sarcófagos, tumbas, pero los verdaderos próceres se encuentran al final en una especie de como nichos, ¿verdad? Exactamente, que están justo del lado de donde se ofrece la misa, donde estaría el padre parado. Entonces vemos que el primer presidente de la República Dominicana está ahí a la derecha, el general Pedro Santana, pero también hay otras personas importantes, como por ejemplo... Está Concepción Bona, está quien confeccionó la primera bandera de la República Dominicana, quien escribió el primer himno, hay poetas importantes y también muchos héroes de la restauración dominicana. Sin dejar de mencionar que justo al frente, antes de llegar al altar, se encuentra lo que se llama la Llama Eterna. ¿Y por qué? Porque ese fueguito que ustedes ven allí nunca se apaga. Tú sabes que ya yo tengo varios días acá en República Dominicana y estoy muy emocionado del lugar donde nos encontramos en este momento porque ya lo había visto en el billete de mil pesos. ¿Puedes describirnos en dónde estamos? Este es el Alcázar de Colón y tal vez la estructura colonial más conocida del país, porque es el primer palacio fortificado. Y ojo, aquí no vivió Cristóbal Colón, aquí vivió su hijo Diego Colón. Ok, pero ¿me puedes describir qué es un Alcázar? ¿Es un castillo? ¿Es una fortaleza? ¿Es una residencia? Era una residencia fortificada. Ok. Prácticamente era como un pequeño palacio, pero con las condiciones de que si era atacado, los que vivían dentro podían sobrevivir. Oh, guau, interesantísimo. ¿Y será que podemos entrar? Sí, sí, claro que sí. Vamos pues. Tú sabes que todo este paseo por el Alcázar de Colón, lo que más me ha gustado es la increíble vista que se puede ver desde la parte posterior. Ahí vemos al río Osama y del otro lado lo que fue la primera capital. Se ven los remanentes de donde estuvo la ciudad de Santo Domingo al inicio, que fue de aquel lado del río. Y también se ve el Faro Colón de aquel lado con una construcción, podemos decir ya moderna, pero impresionante. Mira cómo se ve de aquí. Guau, y me mencionabas algo de aquella capillita chiquitica que se ve, ¿verdad? Sí, eso se construyó sobre los remanentes de lo que fue la primera ciudad de esta parte, antes de que Nicolás de Obando decidiera trasladarla aquí. Ok. Ese es el lado oriental de Santo Domingo. O sea, es que hay un detallazo interesantísimo que podemos destacar en toda esta visita al Alcázar de Colón, y es el tamaño de las camas, ¿no? Estamos en una habitación, probablemente aquí durmió Diego Colón, pero guau, o sea, los colonizadores eran pequeños, ¿no? Pequeños. O sea, de verdad que la pólvora hizo su efecto. Fue el gran descubrimiento de esa época, porque a veces uno ve esa camita y dice, tan pequeños que eran los españoles y cómo lograron dominar al mundo, ¿eh? Los esclavos africanos siendo tan grandes, tan fuertes y tantos. Es sorprendente lo que la pólvora psicológicamente le hacía a ellos. Oye, tú sabes que siendo un poco de memoria, en Venezuela hay estatuas de tamaño real de Simón Bolívar y también nuestro libertador era bastante pequeño. Sí, como que hemos crecido los seres humanos con el tiempo. Digo yo, no tanto. Y en la misma idea, tú puedes sacar el tamaño de los colonizadores, no solamente por el tamaño de las camas, sino por las puertas, ¿no? Mira, mira, para que tengas una idea, yo mido 1,75 centímetros, en talla americana es 5,9. Y mira, 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 casi, o sea, la diferencia, yo hago un poquito así, y pego el techo, ¿eh? En la época moderna, en la época actual, las puertas son calculadas. Dos metros diez. Dos metros diez, pero mira, aquí ya me golpeé la cabeza, así que cuidado con esto. Ahora ya estoy entendiendo por qué mi amigo Gary se hace llamar andariego, porque me está haciendo andar bastante. Hemos llegado como al tope de una colina, donde se encuentran estas ruinas que están a nuestras espaldas, ¿verdad? Son las ruinas de San Francisco, el primer monasterio de todo el continente americano. Y obviamente, como está en una colina, aquí se depositaba el agua y se llevaba a las diferentes residencias en canales, creando el primer acueducto de todo el continente americano. Esta fue la primera obra de Nicolás de Obando, aproximadamente en el 1508. Claro, los acueductos antes eran estructuras elevadas con respecto a la ciudad para poder distribuir mediante canales o incipientes tuberías y llevar el vital líquido a todas las casas, ¿verdad? Claro que sí. No sé por qué costo yo estoy hablando de italiano. Mi acento italiano no es el mejor, pero tiene que ver con esta calle, ¿no? Pizza, espagueti, lasaña. Es lo único que yo sé de italiano. Por favor, comenta aquí en la parte de abajo qué cosas tú conoces de italiano. Pero me comentabas que acá sucedió algo muy interesante, ¿no? Claro que sí. Esta calle se filmó una escena del Padrino 2. Y mucha gente alrededor del mundo viene para acá, para esta calle, simplemente para tomarse fotos por la película. Se hacen fotos aquí porque desde ese punto fue que se filmó. Allá se colocó la cámara y se ven unos cuantos carros. Y se hacen fotos que se vea esta propiedad y que se vea también la iglesia de Altagracia que está justo detrás. O sea que si ponemos el efecto antiguo y nos trasladamos a la época, nos podremos imaginar que estamos como en el Padrino. Claro que sí. Y justo a dos pasos. Estamos del primer hospital de toda América. Así que corre antes de que se nos vaya a luz. Tú sabes que me encanta porque acá en Santo Domingo tú puedes disfrutar de todas las cosas primeras que se construyeron en América. La primera calle, el primer castillo, el primer acueducto y estas ruinas que estamos atravesando en este momento fueron las del primer hospital. El primer hospital del continente americano. Oh wow, ¿cómo se llama? Hospital Nicolás de Bari. Oh, ¿cuántos enfermos se habrán curado aquí? Todos los enfermos de 1508 en adelante. Oye, quiero confesarte que nunca en mi vida había visto tantas palomas juntas a la misma vez y tan cercas de mí al mismo tiempo. Y con el dato adicional que creo que las palomas dominicanas son las únicas en el mundo que como que no le tienen miedo a la gente porque mira, mira lo cerca que están de mí. Mira, vuelan y se calman otra vez. Hemos llegado a la Plaza de Colón y lo que tenemos detrás de nosotros es una de las cosas que más he escuchado sobre este país. La Catedral Primada de América. Ahora Gary, ¿tú nos pudieras traducir qué significa la palabra primada? Primada viene de primera. Esta fue la primera catedral construida en todo el continente americano. Como también Santo Domingo fue la primera ciudad, como conocemos las ciudades obviamente, sacando todas las civilizaciones indígenas, construida en el continente americano. Es decir, que pudiéramos traducir que en vez de Catedral Primada de América, pudieras decir que es la primera catedral de este continente. La primera catedral es de continente. Oye, ¿y será que podemos entrar? Claro que sí. Bueno, aquí estamos dentro de la catedral. Hay que hacer un poquito de silencio, ¿no? Sí, sí, claro. Hay que hacer silencio y también observar con mucho detalle la forma en que fue construida. Tienes unos arcos centrales muy interesantes, si tú te fijas. Y también para hacer una construcción del 1500, imagínate la dificultad para crear este monstruo tan grande aquí en la ciudad de Santo Domingo. Aunque honestamente te quiero contar que en comparación con otras catedrales que he visto en mi vida, es una iglesia pequeña. Sí, es una iglesia pequeña, pero acuérdate también de que no había tantos recursos. Los españoles recién iniciaban la construcción de la ciudad y era muy difícil encontrar mano de obra calificada también. Y tampoco es que haya mucha gente para ese entonces. No, no, claro que no. Pero sí se construyó la catedral. Enfrente se construyó lo que hoy es el Parque Colón, que anteriormente era la plazoleta central, donde se reunían todas las personas a hacer negocios. ¿Que es este lugar donde nos encontramos en este momento? Claro que sí. Este es el lugar. Enfrente tenemos una estatua de Colón con Anacaona justo debajo y del lado derecho tenemos casi el inicio de la calle El Conde, que es la calle peatonal más importante de República Dominicana. Este es un experimento que vamos a hacer para comprobar qué tan asustadizas son las palomas acá en la Plaza del Conde. Vamos a ver. ¡Wow! ¡Qué divertido! Uy, ya me extrañaba no encontrarme un poco de música dominicana, de merengue, ese sabroso que te enciende, que te pone a bailar. Mira, 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 han aparecido personas que han decidido acompañarme. Vente, vente, vente. Mucho gusto. Encantado. Listo. Después de esa inyección de puro merengue, desde esa plaza comenzamos a caminar por una de las calles más importantes del casco histórico, la calle El Conde. Llena de restaurancitos típicos, mucha artesanía y la apasionante historia de la ciudad que puedes encontrar en cada rincón. Gary, tú sabes que aquí recorriendo la calle El Conde, que me has dicho que es una de las principales de Santo Domingo, que es la principal calle peatonal de la ciudad, me recuerda muchísimo, por ejemplo, a, si tú me ves de Venezuela, a el bulevar de Sabana Grande. Si tú eres cubano, esto me puede recordar perfectamente al bulevar Obispo. Acá en República Dominicana ya sabemos que se llama El Conde. El Conde. Así que yo quiero que tú comentes aquí, en la parte de abajo, qué calle en tu país se puede parecer a este bulevar peatonal y que pudieras decir que es el principal de tu ciudad. Quiero saberlo aquí, en la parte de abajo de este video. El recorrido de principio a fin de toda la calle El Conde puede durar aproximadamente 15 minutos, aunque yo te recomiendo que vayas con calma para que te detengas a comer algo típico y a apreciar de todo lo que ese lugar tiene para ofrecer. Al final se encuentra esta estatua y cruzando la calle un lugar histórico importantísimo en la República Dominicana. Esta es la Puerta del Conde. Nos da la entrada al altar de la patria, del Parque Independencia, pero también fue el lugar donde se hizo por primera vez la bandera dominicana el 27 de febrero de 1844. ¡Oh, guau! Y aparte me dijiste que esta fue también en su momento la Puerta de Santo Domingo en la época de la colonia, ¿no? Claro que sí. Junto con la Puerta de la Misericordia y otras puertas más, fue una de las puertas que daban entrada a la ciudad colonial, a la ciudad de Santo Domingo en esa época. Este es un lugar sagrado para la historia dominicana, porque justo al entrar se encuentra la tumba del Soldado Desconocido y al final, en ese mausoleo, están enterrados los restos de los tres padres de la patria dominicana, Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez y Matías Ramón Mellá, héroes que entregaron sus vidas para que esta nación fuera libre. Luego de darnos todo el maratón por el centro de la ciudad, ya era hora de continuar nuestro recorrido por la capital dominicana. Justo algunos minutos después, pasamos frente al Palacio Nacional, sede de la Presidencia de la República. Y durante el recorrido que hicimos montados en su carro, Gary me contó interesantísimos detalles sobre muchos de los edificios que son sede de los principales poderes públicos de este país. Bueno, trasladarnos desde la zona colonial hasta el lugar donde estamos llegando en este momento nos ha tardado aproximadamente 30 minutos, que en mi opinión particular considero que están relativamente cerca, pero tardan mucho tiempo por el tráfico de la ciudad. Es increíble, me ha asombrado que acá hay muchos, muchos, muchos tapones. ¿Cómo se dice eso acá? Tapones. La ciudad de Santo Domingo es bastante concurrida, y más a esta hora que la gente está saliendo del trabajo porque va a comer. Sí, son como aproximadamente las 2 de la tarde. Querido Gary, muchísimas gracias por acompañarme. Gracias a ti, de verdad que sí. Un abrazo, espero que le encante el video y nuestro recorrido por Santo Domingo. Así es, y esto apenas comienza. Bueno, y antes de continuar hacia la otra cara de la ciudad que me muero por mostrarte, le dije a Andariego que hiciéramos una pausa aquí justamente en el hotel donde me estoy hospedando. Quiero darte la bienvenida al Homewood Suites by Hilton Santo Domingo. Está espectacular, ubicado en el pleno corazón financiero de la capital dominicana. Y yo también muero por mostrarte dónde dormí durante todas estas noches aquí en la capital dominicana. El hotel Homewood Suites by Hilton Santo Domingo está en la avenida Winston Churchill, justo en el corazón financiero de la ciudad. Es perfecto tanto para turistas que vienen por vacaciones como para los que están por trabajo, porque está muy cerca de los principales centros comerciales, restaurantes, bares, supermercados y de toda la movida nocturna de la capital. El desayuno está incluido y podrás disfrutarlo en un super lobby que se encuentra en los pisos superiores, donde podrás apreciar una de las vistas más impresionantes de toda la ciudad. Arriba está el rooftop, donde se encuentra la piscina, una de las más altas de todo Santo Domingo. Bueno, ya ha llegado el momento más emocionante de todo este recorrido, que es el tour por mi habitación. Fíjate, cuando vengas para acá, para el Homewood Suites by Hilton Santo Domingo, por favor pide que te den la habitación número 1106, que fue la que me dieron a mí, la que le dieron a Oscar Alejandro. Y ¡guau! Mira, te quiero presentar, es impresionante. Lo primero que me llama muchísimo la atención es que mi habitación está dividida en dos áreas. Esta es la primera, en la que tiene literalmente una cocina, una cocina con una nevera gigantesca, arriba está una hielera, una tostadora, está increíble por si te quieres venir a cocinar tú mismo, lo puedes hacer. Y ¡guau! Mira qué lindo, me han recibido con champán y dos copitas. Lamentablemente para este viaje vine solo. Y bueno, hasta inclusive unas fruticas que se ven espectaculares. Por la otra parte, aquí tenemos una salita y lo que me encanta es que también incluye esta zona. Por si tú también necesitas, como yo, venir a trabajar, aquí instalé mi computadora para mandarte y editarte todos estos videos en YouTube. Sumamente especial, espectacular. Pero si pasamos para el otro lado, podemos encontrar una habitación de dos camas matrimoniales. Esto está espectacular. Una vista bellísima de todo lo que es la avenida Winston Churchill, acá en el Distrito Financiero de Santo Domingo. Y por supuesto, lógicamente, el baño que está hermosísimo. Me encanta. Si tú quieres venir a hospedarte aquí en el Homewood Suites by Hilton Santo Domingo, te estoy dejando aquí las redes sociales para que de una vez lo chequees, para que de una vez consultes precios, los llames, para que les preguntes disponibilidad y le pides, ya lo sabes, la habitación número 1116, que es esta espectacular, perfecta para ti. Ya lo sabes, es mi mejor recomendación cuando vengas para acá, para la capital dominicana. Esta es la otra cara de Santo Domingo. La capital de República Dominicana, como te podrás imaginar, es mucho más que su zona colonial. Es una ciudad vibrante, moderna, llena de centros comerciales, tiene un metro, tiene edificios altos. Y eso es justamente lo que te voy a enseñar a partir de este momento. Y simplemente espero que me acompañes. ¡Vamos! El mall que venimos a conocer es el Centro Comercial Zambil. Y si no eres venezolano, te quiero contar que el Zambil es la cadena de centros comerciales más grande de nuestro país. Hay un Zambil en las principales ciudades de Venezuela y justamente tienen presencia acá en República Dominicana. Pero antes de entrar, me encantaría recordarte que si te está gustando este video, dale me gusta con la manito ahí en la parte de abajo. Eso ayudaría muchísimo a que YouTube y Facebook se lo recomienden a muchas personas alrededor del mundo. Y por supuesto, recuerda que estamos en la campaña para llegar a un millón de suscriptores en este canal. Y simplemente para poder lograrlo, cuento con tu apoyo. Así que si tú me estás viendo y por casualidad no estás suscrito, me encantaría que por favor lo hicieras. Allí en el botoncito rojo que se encuentra en la parte de abajo de este video. ¡Habla ahora mismo! Recuerda que es gratis. El Zambil de Santo Domingo podría decirse que es el centro comercial más grande de la ciudad. En la entrada, pasas por debajo de una gigantesca pecera. Y entre sus tres niveles podrás encontrar una enorme feria de comida donde están las principales franquicias para todos los gustos. Me llamaron la atención varias cosas. Así como la mayoría de las tiendas y servicios son de origen dominicano, también puedes encontrar la sucursal de bancos como Vanesco que son 100% venezolanos. Al igual que un centro de atención ciudadana de la presidencia de la República Dominicana. Un lugar donde la gente puede poner sus quejas que le llegarán directamente al equipo de las autoridades de este país. Me pareció increíble que exista algo como esto, porque una oficina similar no la he visto en ningún otro país del mundo. Yo no sé si tú sabías, pero Santo Domingo es la única ciudad de todo el Caribe que tiene un sistema de metro subterráneo. Está compuesto por dos líneas. Y te quiero contar que soy fanático, fanático de comprobar cómo funcionan los metros, los trenes de todas partes del mundo. Así que justamente eso es lo que vamos a hacer en este momento. Comprobar qué tal funciona el metro de Santo Domingo. Mira, en este momento estamos acá en la estación Juan Pablo Duarte, que justamente es la estación central que une y que hace transferencia entre las dos líneas del sistema. La línea 1 y la línea 2. Y como vamos a nuestro próximo destino, vamos a coger la línea 2 en sentido María Montez. Nos vamos a bajar en la estación Pedro Mijo. Para comprar tu boleto es súper sencillo, el viaje cuesta $35 pesos dominicanos. Evidentemente puedes comprar un mida y vuelta y te sale en $70. Cuando la chica que me vendió el boleto me vio grabando, me dijo que fuera bien discreto porque a algunos policías en el sistema del metro no les gusta ver gente con cámaras. Así que le hice caso y comencé a grabar con mi celular sabiéndote que podía narrarte todo lo que viera de esta manera, a través de una narración en off. El metro de Santo Domingo me dejó impresionado. Las instalaciones son bien modernas, limpias, puedes ver policías por todas partes para la seguridad de los usuarios y los colores de las estaciones me recordaron al metro de Madrid, uno de mis favoritos del mundo. Los vagones de color blanco, rojo y azul rememoran a la bandera dominicana. Adentro, el aire acondicionado te alivia del eterno verano que se vive en la capital y la rapidez con la que llegas de una estación a otra, hacen que se te olvide que en la superficie puedes pasar horas atascado en el tráfico vehicular. Bueno, la experiencia en el metro definitivamente sorprendente, agradable, el sistema está limpio y puedo notar muchísima, muchísima seguridad. Hay policías en cada estación, hay policías en cada vagón, inclusive frente a los accesos. Así que es un sistema que yo te recomiendo por completo porque el tráfico en esta ciudad es bastante, bastante fuerte. Y si te vas acá en la estación Pedro Mir, fíjate dónde nos encontramos. De frente a nosotros se encuentra el centro comercial Agoramall. El Agoramall se encuentra en la avenida John F. Kennedy, muy cerca de la zona financiera de la ciudad. Con sus cuatro pisos incluyendo la planta baja, aunque es más pequeño que el Zambil, se nota mucho más nuevo y se pueden encontrar tiendas más reconocidas para presupuesto también un poco más elevados. Su techo transparente le da la luz necesaria para quienes desean encontrar detalles exclusivos o comerse algo delicioso en la feria de comida que se encuentra en el último piso. Quería dejar para esta parte al distrito financiero. La avenida principal es la Winston Churchill y a su alrededor se desarrolla la vida moderna de Santo Domingo. Puedes encontrar hoteles cinco estrellas, las sedes de los más importantes bancos, compañías transnacionales y también exclusivos centros comerciales como el Acrópolis o como el Blue Mall. Este último que funciona adicionalmente como hotel y como torre de oficinas es uno de los más exclusivos de la ciudad. Adentro no es muy grande, pero es suficiente para encontrar tiendas de marcas de lujo como Mont Blanc, Salvatore Ferragamo, Luis Buitón, Carolina Herrera, Dolce Gabbana, entre tantas otras. En lo particular, Santo Domingo me dejó sorprendido. Es una capital que lo tiene todo. Historia, cultura, mucho sabor, música y gente amable. Estoy seguro que esta ciudad tiene muchas más caras de las dos que te pude mostrar en este video y que para recorrerla por completo necesitaríamos un canal de YouTube entero para detenernos en cada detalle que hacen que la capital primada de América hoy sea reconocida como una de las ciudades con más desarrollo de toda la región. Quiero que me comentes aquí en la parte de abajo de este video qué otros lugares importantes de Santo Domingo me faltaron por conocer y que en mi próxima visita a República Dominicana no debería dejar de visitar. Quiero que me lo escribas ya mismo porque este país me dejó enamorado y que desde ya estoy contando los días para volverlo a visitar y me deje hipnotizado por su encanto.